Y esperaremos la decisión y si la verdad no tenemos tan poco problema en un dado caso que diga que la sentencia no sea a favor y pida restituir al magistrado de Sama, no tenemos ningún inconveniente. Vamos a hacer, lo digo nuevamente, vamos a respetar nosotros la ley. No nos la vamos a saltar, pero también nos da nuestro derecho a recurrir y es lo que estamos haciendo. Nos van a cumplir con todas las instancias para determinar si al final procede o no el retiro forzoso. Y no tenemos injerencia en el Poder Judicial, lo respetamos, solamente no nos gustan los saltos de corrupción. Es lo único que te puedo decir. O sea, estarías de acuerdo en una revisión al Poder Judicial en este sentido de que también haya una depuración ahí de los funcionarios que... Bueno, vimos que en el Consejo de la Judicatura determinó que los magistrados que no fueron ratificados para sus cinco años, pues no cumplían con los requisitos, ¿no? Incluso ahí había unas evidencias de que no tenían títulos y, bueno, ahí salía una revolución. Somos respetuosos, te digo Jesús, lo único que no queremos es que haya más corrupción en estas dependencias. Respetamos la autonomía al Poder Judicial y lo vamos a seguir haciendo mientras estemos en el Congreso de los Estados Unidos.